Creo que Checo, creo no, es evidente, Checo tiene una amenaza este año, ahora para las últimas seis carreras, que no tenía antes, no tenía antes, y es un Liam Lawson que se la juega, o sea, ahora mismo en Red Bull, en la casa Red Bull, hay dos pilotos que se juegan tener asiento el año que viene, uno es Checo Pérez, por mucho que tenga contrato para 2025-2026, y otro es Liam Lawson, Liam Lawson no tiene contrato para 2025, Liam Lawson se está jugando el asiento de RB, contra Isaac Hadjard, que está peleando por el campeonato de Formula 2, Pero la situación de RB ahora mismo es que, con asiento estable, está Verstappen para 2025 sin problemas, y yo creo que Zunoda también, pero cuidado, porque Zunoda como pierda con Lawson, o haga un mal rendimiento respecto a Lawson, a lo mejor también lo pierde, o sea, creo que los que más en la cuerda floja están es Liam Lawson, que evidentemente tiene la oportunidad en las seis carreras, aún no ha corrido este año el pobre, no vamos a meterle la cuerda floja, pero entendedme, es el que más se la juega, y Checo Pérez, porque ahora mismo hay un Isaac Hadjard en Formula 2 que está apretando fuerte, que se está mereciendo, gane o no gane el campeonato de Formula 2, tener una oportunidad en Formula 1, se lo está ganando, entonces, lo que no tendría sentido para 2025, que quizás sí haya tenido sentido para 2024 y 2023, es que teniendo pilotos apretando por detrás, que lo están haciendo bien, de tu cantera de jóvenes pilotos, que te cuesta un dinero, los tengas retenidos, o incluso sin correr, porque si Hadjard gana la F2, no podría volver a correr la F2, lo que no tendría sentido es tenerlos en el limbo, y tener en tu primer equipo, un piloto que fichaste de fuera porque no tenías jóvenes en aquel momento, y que no te está rindiendo bien, o sea, en el fondo lo que dice Helmut Marco, es lo que seguro que se habla en las juntas internas de Red Bull, seguro, pero esto no es una crítica a Checo Pérez, no es un meter presión a Checo Pérez, no es un, es que Checo, cuidado, es que siempre hablan ustedes de Checo, tal, no va por ahí, va por el puro sentido común, Red Bull gasta mucho dinero en un programa de jóvenes pilotos para que terminen subiendo a Formula 1, y Checo Pérez fue una excepción a una política de fichajes en un momento en el que necesitaban algo más con pilotos jóvenes y no se fiaban, y no les estaban saliendo bien los pilotos jóvenes en el equipo, no les salió bien Gasly y no les salió bien Albon. Pero ahora mismo, no tendría sentido que si Checo acaba la temporada al nivel que está mostrando, o muy lejos de Verstappen, o pierden el Mundial de Constructores e incluso la segunda plaza de Constructores, no tendría sentido que Red Bull dijera, no, venga, pues 2025 también, y deje o a Isaac Hadjard o a Liam Lawson sin correr en 2025. No tendría ningún sentido, ninguno. Si Liam Lawson se sale en estas seis carreras, a lo mejor no es que se quede el hueco de RB, es que a lo mejor se queda el de Red Bull. Si Liam Lawson se sale, pero Checo recupera el nivel de inicio de temporada, a lo mejor mantiene los dos el asiento y el que tiembla es su noda. O sea, Liam Lawson el año que viene puede estar en Red Bull, puede estar en RB o puede estar en su casa. Tiene esas tres opciones. Lo que yo no veo, por ejemplo, viable es que a Isaac Hadjard le van a subir directamente a Red Bull. Eso sí que no lo veo. Eso sí que creo que no pasaría. Yo creo que si un piloto tiene opciones de subir a Red Bull, es Lawson, y yo no descarto del todo a Yuki Sonoda. Sé que se le descarta mucho a Yuki Sonoda, pero al final, si Yuki lo hace bien de aquí a final de año y está haciendo su mejor temporada en Fórmula 1, Yuki, no en puntos seguramente, creo que en puntos no, pero sí a nivel de rendimiento, sí que creo que merece una oportunidad en Red Bull. Pero lo que no va a hacer Red Bull de ninguna manera es dejar a un piloto joven sin correr por mantener a alguien que no le está rindiendo y que viene de fuera. Eso es lo que no van a hacer de ninguna manera. O sea, para mí, lo que tendría sentido es, primero, si Checo recupera el nivel de inicio de año, mantener a Checo para 2025, sin duda. O sea, el Checo de inicio de año es un piloto validísimo para lo que busca Red Bull, ¿vale? Esto es lo primero. Pero si ese Checo no vuelve, o seguimos viendo el Checo flojo de esta mitad de temporada, aunque en las últimas se ha recuperado un poquito la forma y se ha puesto cerca de Vestape, pero entendedme, ¿sabéis a qué me refiero? Hay que darle el relevo, macho. Y a Checo no le vas a bajar a RB. A Checo, antes que aceptarse bajar a RB, se pira. Se pira, eso lo tengo clarísimo. O sea, dudo mucho que vayamos a ver a Checo a conducir un RB. Por imagen, por prestigio, por lo que quieras, creo que Checo no aceptaría eso. Pero lo que no vas a dejar es a Hadjard. O sea, hay un escenario posible en el que Lawson lo hace muy bien esta final de temporada. Hadjard lo hace muy bien. Y Checo no lo hace bien. En ese escenario, Checo está fuera. Si los tres lo hacen muy bien, me creo que Lawson mantenga el sitio en RB. Checo en Red Bull. Y ahí sí que Red Bull diga... Pues nada, Isaac Hadjard, ponte los cascos y en cuanto floje uno te subes. Pero para ello, depende de que Checo lo haga bien. Y no digo nada, creo que no digo nada que sea muy loco, ¿no? O sea, creo que no estoy diciendo nada que se vaya fuera de ningún tipo de sentido común. Entonces, Helmut Marko ha dicho esto. Pero, aparte de que las patinadas de Helmut Marko son muy habituales, lo dice porque tiene sentido. Tiene sentido. A inicio de año tenía menos sentido, quizá. Lo puedo entender porque Riquiardo vivía de la imagen de lo que había hecho en Fórmula 1. Pero Riquiardo no había hecho méritos en este año más o menos que ha estado en RB. No ha hecho mérito por ocupar el sitio de Checo Pérez en ningún momento. Pero Liam Lawson, las carreritas sueltas que se hizo el año pasado, invitaban a la ilusión. Invitaban a... Creer que hay piloto. Entonces, si lo confirma, entiendo que lo hagan, tío. Ay, pero eso, amigos, que no es un ataque a Checo ni nada, que es lo que hay. Es que no tendría sentido lo contrario. O sea, el único de Red Bull que puede respirar tranquilo y se puede permitir... A hacerse tres carreras malas seguidas es Verstappen. Y Verstappen lleva así a hacerse tres carreras malas desde 2018. Así que nada. Espero que... Esperemos que pasan de aquí al final de año. Yo no tengo ninguna preferencia, ¿eh? Yo creo que el mejor piloto que puede tener Red Bull al lado de Verstappen es Checo. Siempre y cuando Checo esté bien. Pero si está mal... Si está mal, no van a... No van a tener... A nadie esperando, ¿sabéis? No lo sé, no lo sé. En fin. Es mi... Es mi honest opinión sobre el temita. Eso es lo que dice Helmut Marko. Dicho eso, nunca me dejará de alucinar. Como... Nadie le frena a Helmut Marko y le dejan decir lo que saca la polla constantemente. Eso es algo que me genera... Hasta entusiasmo y amor por la industria de la Fórmula 1. Es que Red Bull no es de fiar, pero no sabemos si solo es la opinión de Marko. Y sabemos lo que opina Marko de Checo. Pero esto va más allá de la opinión de Helmut Marko. De verdad, o sea, esto es... Es algo de sentido común. O sea, es de sentido común que Red Bull quiera tener en sus 4 asientos 4 pilotos de su academia. Es de sentido común. No, no. Olvidémonos de que lo haya dicho Helmut Marko. No, es de sentido común. No están pagando una academia para fichar pilotos de fuera. ¿Vale? Entonces, dentro de ese sentido común, si el piloto que han fichado de fuera, que fichan en su momento porque es una excepción, no le rinde. Es normal que lo quieran cambiar. Checo ha tenido suerte estos años que no ha habido un repuesto de garantías. Que su noda no había rendido bien. Que Ricardo no había rendido bien. Que Debris, ya ves tú. Que no había nadie detrás, empujando. Han sido años malos, pero ahora empiezan a florecer nuevos talentos en Red Bull. Y está Isha Hadjar. Pepe Martí, a ver si en su segundo año en Fórmula 2 tiene un poco más de suerte. Está en Fórmula 3, que creo que ya le han subido a Fórmula 2, ya está confirmado. Arvin Lidblad, creo que se llama el chico, no me acuerdo su nombre, es un poco raro. Pero que también es bueno, que lo ha hecho bien en Fórmula 3 este año. Empieza a haber nombres, otra vez. Entonces, la rueda tiene que girar. Fórmula 3, que es un poco raro. Fórmula 3, que es un poco raro. Fórmula 3, que es un poco raro.